Hola a todas, muy buenas, bienvenidas un día más a este canal, bienvenidas a Natural y Normal Ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para compartir con vosotras aquella crema de peinado que os consulté tanto por Youtube, por la pestaña de Comunidad, como por Instagram si os interesaba que compartiera esta preparación, este preparado La crema de peinado, os quiero decir que desenreda muchísimo, una jarta se podría decir, ¿vale? Desenreda muchísimo y ayuda a dejar el cabello sedoso, facilita el peinado y evita el encrespamiento Crema de peinado o living, le dicen muchas personas, ¿vale? Pues bueno, nada de deciros que yo os voy a enseñar esta receta pero seguramente más adelante os enseñe otra que es muchísimo más ligera pero para empezar vamos a hacerlo con esta Os dejo con la receta y luego os quiero comentar algunas cositas acerca del acero automulsionante que he utilizado y las posibles opciones o variaciones que nos permite, que podemos realizar, ¿vale? Hasta ahora Voy a empezar pesando la fase oleosa En esta ocasión voy a utilizar BTMS porque es lo que tengo en casa, me queda mucho, debo de gastarlo 8 gramos de BTMS En esta ocasión voy a utilizar aceite de hueso de cereza pero podéis utilizar coco, aguacate, lo que queráis Yo voy a utilizar este porque he leído que va bien para mantener el color en el cabello Totalmente contradictorio porque luego voy a utilizar aceite esencial de limón que realmente lo que va a hacer va a ser aclarar mi pelo pero bueno, no me importa, no pasa nada Quiero utilizarlo, quiero probarlo y ya está Una crema ligera Ahora esta fase la voy a poner al baño María para que se vaya desafiando En otro recipiente aparte voy a pesar la fase acuosa Podéis utilizar agua destilada o infusión o agua floral A vuestro gusto, ya lo sabéis Va a ser un total de 80 gramos de agua Me he ido un pelín, 83, lo voy a quitar De la cual voy a apartar una parte de agua donde voy a diluir la inulina Un principio activo que voy a utilizar Pues casi 6 gramos, ¿vale? Dejo aparte En estos 6 gramos voy a adicionar la inulina 2 gramos voy a poner Ya sabéis que mi pelo está sediento de hidratación, de reparación y nutrición Pero si vuestro cabello está sano podéis prescindir de todos estos principios activos Simplemente con los aceites y el agente acondicionador vais a tener suficiente La agito para disolver Y aquí encima voy a poner un extracto hidroglicerinado de hibisco Que ya tenía preparado, completamente casero Ha subido un poquito más 1,5 porque lo tenía en la pipeta y no lo quería tirar Dosificando de forma correcta es 1 gramo Ahora que encima también voy a pesar el hidrolizado de proteínas de seda Que son 3 gramos Se me olvidaba, voy a adicionar también de expantenol Y os gustaría saber si podéis conseguir vosotras de expantenol que sea en polvo Porque este tan denso es que no me resulta nada práctico Ahora ya si ponemos al baño María Ahora fuera de la fuente de calor voy a añadir el agua y voy a empezar a batir Vale y el resto de cera que nos había quedado en el cacito pues lo añadimos aquí Y ahora vamos a agitar velozmente Si veis que se os separan las fases Pues nada en el cacito con el calor residual ¿No os ha pasado nunca que empecéis a agitar en un lugar y empiece a eso a salpicar como los demonios? Una vez ya hemos disuelto los grumitos y nuestra crema ya está fría Es el momento de adicionar la fase acusa que habíamos separado junto al hidrolizado de proteínas de seda Una vez que ya lo tenemos bien mezclado y la emulsión es estable Vamos a medir el pH antes de adicionar el conservante antibacteriano Como estáis viendo el pH está entre 5 y 6 Podéis bajarlo un poquito más si así lo deseáis y nos acercamos más a 4 Pero un pH inferior a 6 siempre es correcto para poder adicionar el sharmix Así que procedamos Lo vamos a agitar y después el aceite esencial Voy a utilizar aceite esencial de limón Me apetecen los olores frescos estos días que estamos en casa así encerraditos Me lo pide el cuerpo muchísimo Y ahora ya no queda más que agitar y estará listo para envasar Pensad que el aceite esencial de limón también nos va a bajar un poquito el pH Así que perfectísimo La verdad es que el BTMS deja una textura impresionante Os voy a enseñar el estado actual del pH para que veáis a ver Bueno pues ya veis la variación no es significativa así que nada Perfecto Pues ya está aquí tenemos nuestro acondicionador Colores rosita como podéis ver Y espero que os haya gustado mucho Hasta pronto Bueno ya lo habéis visto es algo realmente sencillo La textura es fantabulosa que es fabulosa Anoche pensaba no me podía dormir con el insomnio este máximo Pensaba en que tengo que volver a preparar porque funciona súper bien Os quiero comentar que la cera autoemulsionante que como habéis visto he utilizado es el BTMS Tenéis que ser conscientes que tenemos alternativas El BTMS actualmente está demonizado Hay muchísima controversia porque se dice Yo no he leído ningún estudio fiable Y si vosotras lo tenéis por favor Por favor mandármelo Dejadme el link aquí abajo Me mandéis un mensaje Lo que vosotras queráis Que bueno el conocimiento da poder Yo creo que lo están demonizando mucho Pero bueno es una opinión personal Con esto no quiero decir Usad BTMS ahí a muerte Porque yo misma estoy buscando alternativas Pero tengo mucho Lo quería gastar Y por eso lo he incorporado Dicen que contamina los medios acuosos Y que mata la fauna marina Y todas estas cosas O sea que es perjudicial para el medio ambiente Porque no es biodegradable Os quiero decir que he probado el acondicionador vegetal este famoso No me gusta Por ahora lo que yo he probado No me gusta Tengo que seguir probándolo Porque me compré un quilaco Y lo tengo que gastar De hecho mira Hoy me he puesto una mascarilla que realicé con él Como crema de peinado Y no me gusta Y aparte el olor El retrogusto ese que tiene Pues personalmente no me gusta Yo os recomiendo que utilicéis el Teguamid S18 Me gusta el tacto Me gusta la textura Y las emulsiones Pues me resultan muy agradables Así que si queréis utilizar algo así Pues al igual que el BTMS Este también sirve para uso capilar Y uso corporal Así que vale Si no queréis utilizar BTMS El Teguamid S18 Que si es biodegradable Una alternativa Fantástica Maravillosa El extracto que vosotras utilicéis Pensad Extracto hidroglicerinado Pensad que lo podéis hacer al gusto Que lo podéis realizar en casa Que en este vídeo os lo comento exactamente igual que en la anterior La página web de www.naturalinormal.com Vais al menú y encontráis el desplegable Pinchar sobre la pestañita blog Y ahí vais a encontrar pues varias recetas que he ido metiendo atrás Que ahora lo tengo un poquito abandonado Pero vais a encontrar la receta de cómo hacer un extracto hidroglicerinado casero Este extracto lo podéis personalizar Lo podéis realizar de lo que vosotros queráis Yo en esta ocasión ya habéis visto que utilizo el hibisco Que sabéis que me encanta Y tengo que comprar porque no me queda prácticamente Nos va a dar muchísima fuerza y muchísimo brillo al cabello Sabéis que es muy rico en vitamina C Hay quien dice que los extractos hidroglicerinados Se pueden dosificar hasta un 5% del peso total de la fórmula Yo personalmente los dosifico al 1% ¿Vale? Utilizo también el hidrolizado de proteínas de seda Porque me gusta mucho Me gusta mucho Y bueno, no implica la muerte de las colillas O las mariposas que utilizan No recordarles exactamente Estoy fatal, ¿eh? Personalmente utilizo el hidrolizado de proteínas de seda Porque me gusta muchísimo Acondiciona el cabello Lo deja súper suave Facilita el peinado Me funciona muy bien, ¿vale? Yo es lo que utilizo Pero vosotras podéis utilizar un hidrolizado de proteínas de cereales Una citokeratina Lo que queráis De verdad que sí Ah, por cierto El hidrolizado de proteínas de seda Pues eso, siempre incorporarlo al final No se puede calentar porque lo estaríamos dañando Y todas esas cositas También incorporo el dexpanthenol O provitamina B5 Nos va a ayudar a sellar la superficie del cabello O sea, a cerrar la cutícula Y al sellarlo Pues vamos a evitar la pérdida excesiva de agua O sea, la pérdida de agua así excesiva Bueno, pues no sé Que no pierda agua, ¿vale? Cierra la cutícula Sella el cabello Y va muy bien Es soluble en agua Que sabéis que es así súper viscoso Y dices, uy, esto a lo mejor pues en aceite No, agua, ¿vale? La inulina vegetal Que sabéis que la amo profundamente Tanto para uso capilar Como para uso cutáneo Va a suavizar muchísimo el cabello Y va a ayudar también a mantenerlo hidratado A evitar la pérdida de agua Y nos va a dejar un tacto muy suave en el cabello Y bueno, poco más Poco más que decir Esta crema de peinador La podéis aplicar tanto con el cabello húmedo Mojado, chorreando Como con el cabello seco Que con poquita cantidad es suficiente Pero vosotras ir jugando con las cantidades Irla ajustando Personalmente me encanta Me parece algo sublime Es cierto que si te pasas de cantidad Mi cabello por ejemplo No se riza No se ondula Se queda hecho Pues se queda chafadito Pero también me gusta Porque a pesar de ello El cabello continúa brillando En cambio con la mascarilla Del acondicionador vegetal No brilla el cabello Si yo lo pongo sobre el cabello seco Mi cabello pierde completamente el brillo Pero no me sucede Ni con el Teguamite S18 Ni con el BTMS Y nada más Espero que os haya gustado mucho Esta recetita de living O crema de peinado Lo dicho próximamente Os compartiré otra Que es bastante más ligera Y la he probado en el Mi niña Es mi conejillo de indias Porque tiene un pelo muy finito Ya lo sabéis Y que se le chafa Con muchísima facilidad Y en ella ha funcionado Perfectísimamente Y de hecho Tengo una cantidad de días En mi cabeza Para poder hacer cremas de peinado Con diferentes Diferentes virtudes Podría decir Que bueno Que espero irlas poco a poco Materializándolo Para aquí Para el canal Recordad Que si os ha gustado Me ayuda un montón Vuestras manos Si no estáis suscritos Suscribiros Que es la única manera Que yo tengo De saber que el contenido Que os preparo Con tanto cariño Y tantas ganas Os gusta Y que realmente Merece la pena el esfuerzo Así que nada más Un besazo muy grande Y nos vemos pronto por el canal Chao Que sepáis Que no me lavo los dientes Y me he tomado Dos cafés Pues eso Que aquí estamos Con mis dientes amarillos Y sonriendo Que sepáis Que sepáis Que sepáis Que sepáis Que sepáis Que sepáis Que sepáis